Por estos días ya está en vigor el proceso sancionatorio de la iniciativa de las cámaras de fotodetección en Río Negro. Apuesta que solo en la etapa pedagógica contó con más de 11.000 infractores en las tres vías que cuentan con estos elementos. Ya llevamos poco más de dos semanas con la implementación de nuestras zonas seguras por la vía, por la vía con nuestros dispositivos electrónicos en tres vías importantes de nuestra ciudad, Vía del Tranvía, Belén, Pintuco y Transversaluno que comunica al Barrio Porvenir con San Antonio de Pereira. Pues llama la atención que en escasas dos semanas, es decir, desde el 27 de marzo que iniciamos hasta el 9 de abril, 11.387 infractores, de los cuales nos llama demasiado la atención que el ítem más alto es no portar el SOAD vigente, con 4.576 conductores que no tenían su SOAD al orden del día. Igualmente 4.046 sin tener la revisión técnico-mecánica y el ítem más bajo fue exceder la velocidad en uno de esos tres puntos con 2.765 infracciones. Con el proyecto denominado Zonas Viales Seguras, que desde el 15 de abril ya está ejecutando sanciones económicas, se busca reducir las cifras de accidentalidad en el municipio, ya que por ejemplo en el año 2022 hubo más de 2.100 accidentes de tránsito, ocasionando aproximadamente 700 heridos y 30 personas fallecidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!